BTS está de vuelta. Te decimos todo lo que debes de saber de este comeback y además, lo bueno, lo malo y lo feo. ¡Adiós! ¡Bienvenidos a otro video! Y es que les tenemos todo lo que tienen que saber porque el grupo surcoreano más exitoso hasta ahora, el que está haciendo historia así, BTS está de vuelta y ahora lo hace con Proof. Este álbum es una antología con tres discos, uno que tendrá los grandes éxitos del grupo, otro con canciones que ellos eligieron y el tercero un regalo para el ARMY con Demus y una colaboración de August D con Jimin. Además, tendrá tres nuevos sencillos, Yet To Come, Run BTS y For Youth. Y ahora vámonos rápidamente, estas son las cosas que debes de saber de este comeback. El teaser de Yet To Come se ha convertido en el primer video de la historia de YouTube en lograr un millón de views en 7 minutos y 2 millones en 22 minutos y hasta ahora suma 27 millones de reproducciones. El próximo lunes 13 tendrán un live a través de su canal de YouTube, Bangtan TV, donde presentarán Yet To Come en vivo y contarán más detalles de su comeback con motivo de su noveno aniversario que cumplen ese día. Habrá un invitado especial y se especula, se dice, que podría ser Silk Sonic porque convivieron mucho con ellos en su visita en Estados Unidos. Pero también podría ser Max, quien ya colaboró en dos ocasiones con Suga porque está en la producción de Yet To Come. Y ahora mis K-lovers, ha llegado el momento de lo bueno, lo malo y lo feo. Y comenzamos con lo bueno. Este álbum tendrá tres ediciones, el set, el standard y el compact. Lo malo, los dos primeros álbumes y las tres canciones nuevas sí estarán en plataformas digitales. Pero el tercer álbum con los demos no, solo se podrá disfrutar en el álbum en físico. Lo feo, hay algunas canciones que a Alarmy le hubieran gustado que formaran parte de Proof, como Louder Than Bombs, una muy especial para un performance en vivo que nunca han dado. Seven Deputy, que es un solo de Jimin, cantado por Namjoon y algún demo version de Jimin porque es el único que no tiene demo en el tercer álbum. Y finalmente, otra de las cosas feas es el volumen y el peso de este nuevo álbum. Porque hay algunas chicas coreanas que ya hicieron el unboxing y aparentemente pesa más y es más grande de lo que habitualmente nos habían acostumbrado. Y van a decir, ¿y eso qué tiene de malo? Pues aquí viene la parte fea, porque los impuestos aduanales van a ser todavía más caros. Es decir, si tú pagas un disco de mil pesos y ya pagabas cierto porcentaje de aduana, ahora vas a tener que pagar un poquito más. Y eso es lo que ya no nos agrada tanto. Pero estoy seguro que de todos modos habrá formas de conseguirlo. Pero ahora sí, bebesitos, hay que disfrutar este comeback de BTS. Y un saludo a todo el ARMY. Yo soy OpaKib y los espero en el próximo video. ¡Adiós!